LEV, Juventud del Centro Deportivo Israelita Coreografía, Margot Sayé y Samuel Opatowski Fotografías, pedazos de historias Imagina la oportunidad de poder ser transportado a un mundo lleno de fotografías de tus padres o abuelos en donde cada personaje cobrara vida lentamente y poco a poco cada personaje se desprendiera del marco que lo encierra con el fin de contarte extraordinarias y únicas historias Categoría Abierta 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.